No se oyó cuestión alguna, no hubo ningún incidente que entre a que soy agredido se desafiara la muerte. Dicen que fue por la noche cerca de la albataría, iba a la venta del burro a jugar como solía. En la noche anterior un muy gran baile se hacía, regada un mar a las ánimas por ser su mayor ardomía. Aunque el hermano mayor gran felicidad tenía, rindándose mazapanes en fina torre colina. Un hermano de las ánimas, dabara jabara jabara, echaba la última rifa. Y un gran disparo sonaba, en tierra estando aquí, localas de apellidos. Treinta y siete años de edad, casado y con sus hijos. Por la izquierda costilla con una sola herida, se alojó en el corazón, la vida da por perdida. En el lugar del suceso, de quien queda agresor. El Luis Cerezo, lechuga, casado y labrador. Tras de un juzgado de guardias, en el carro con un perón. El alcalde y unos amigos, tras el convoy se fueron. No se oyó cuestión alguna, no hubo ningún incidente. Entre agresor y agredidos, siempre a saciar a la muerte. No se oyó sino también, no hubo ningún incidente. Las ánimas se lamentan, Joaquín de honradez gozaba Guardia civil caminera a su casa fue a buscar Y el vicerento saboya en su casa resguardar Al empezar el confeso quince centimos de más De aquellas malditas cartas que no quería amar Por ello a Joaquín Luzga mi disparo fue a matar Aquella rifa sin paga la vida se fue a cobrar Este San Juan de Dios donde está el hospital En nuestro Padre Jesús le llevaron a enterrar ¡Aplausos! ¡Aplausos!